¡Banda! ¿Cuál es el bueno? Ah... Este, ¿no? ¡Banda Max! ¡A la verga, Banda Max! ¡Tira tus cosas, porfa! Es una manita, güey. Güey... Ah, sí, man. ¿Les gustaban los Power Rangers? A mí me maman. Me hipermaman, porque estaba viendo el show de Netflix de los juguetes, The Toys That Made Us. Ah, ok, ok, güey. Sí lo he visto, güey. Está muy cool, güey. Está muy interesante la historia. Cuéntame de esa madre, güey, porque fíjate que... Ah, no mames. Creo que no tenemos Screen Flip, güey. Pues, ni modo, güey. Así. A lo... A lo verguita. No, porque te cambia el... No, espera. ¿A quién conseguimos en este gameplay? Es que... Mi error es que he estado jugando un torneo, güey. Y he estado consiguiendo, este... Espíritus. Ya. Pues, ¿crees que a alguien le importa, güey? Sí. Entonces, mira. Estos son los que tenemos. Ah, ya. Tenemos hasta Ricky, güey. Ah, no. No, el topo ese cagón. Hasta Topman y Piston Hondo, güey. ¿Sí? Sí. Ok. Ah, creo que a este también. Ah, aquí está. Bonita. Ahí está, dude. Ya estás listo. ¿Yo? No, vas tú, güey, vas tú. ¿Voy yo? Vas tú, por supuesto. Ah, ok, 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 ok. Voy con Kirbo, güey. ¿Debajo de esta mamada? Sí, sí, güey. Porfa. Me puse como... Estás como yo, güey, ¿no? Sí, pero... Porque tú eras Seth. Pero... Espero Edmabry que esté teniendo un gran día. Pam, pam, pam. Ah, sí, güey. La historia de los Power Rangers es muy interesante. Cuéntame eso. Pues... Cuando en América eran super... ¡Gané, güey! ¡Victory! Eran populares los superhéroes, güey. Ya sabes, el típico... Ajá. El típico cómic de DC y Marvel. En Japón estaban los... Los Sentai, ¿no? Sentai, ándale. Que es este... Ah, no. Primero... Primero salió este... Kamen Rider. Güey, los Kamen Rider, güey. Es una tradición amplia los Kamen Rider. Kamen Rider, güey. Y dice... Te toca, dude. Decía... Ah... Ok. ¿Sí? Va, güey, vas. Ah... Es... Grab, entonces... Ah... ¿Dónde me voy? Ahí. ¿Esta la voy a usar? Es Grab, ¿no? Ajá. Creo que sí. Ok, y... ¿Dónde está mi hijo, güey? ¿Dónde está? Ahí está Unira, güey. Y... Puedo usar a alguien más. ¿Tú a quién dirías que puedo... Que... Que debería usar? A Jill, no. A Jill, no. A... A Psyduck? ¿Qué haces Psyduck? ¿Qué haces Psyduck? Ah, no. ¿Fist Attack? Ajá. Digo, eres Kirby. Pero... Alguien más mamada, ¿no? No. No hay, dude. No hay. Ok, va. No existe. No hay. No existe. ¿Dónde dice comercial? Vengué. Ah, vengué. ¿Vengué? Creo que sí. No sé. Ah, bueno, güey. Vengué, este es tu espacio. Vengué. Estaban los... ¡Tíraselo en la cara, Hernán Andrade! Aguas con la bomba. Aguas con la bomba. Corre, Ernie. ¿Dónde estoy, güey? Escuchad. Solo tienes que esperar a que se muera el bomber, man. ¿Dónde estoy? Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Estás bien. Estás bien. ¿Estás bien? ¡Voy! Vaz, Maverick. Vaz, maverick. Change... Vaz, maverick. Ah, bueno, hardware. Y este... Eran muy populares y así. Entonces, ¿querían crear algo similar? Pues eso. Pues, antes de eso, güey En Japón, el mismo Japón, dijeron No, güey, o sea, sí está chido, pero no es muy No es muy vendible, güey, ¿sabes por qué? Porque es solo un vato Entonces hay que hacer un equipo, güey, para poder vender Cinco juguetes diferentes Y que hacen el equipo de, creo que se llamaba Sentai Y ahí empezaron a... Los Sentai como tal, ¿no? Los Sentai, que eres el team, ¿no? Y este... Un... Puede que no me acuerde muy bien, güey Un vergas que se llamó Saban Se apellida Saban, su nombre no me acuerdo cuál es Dice, ah, no mames, es una buena idea, güey Y lo quiere vender en América Entonces como que hace una especie de piloto Con... Cuando tienen las máscaras, güey Son los japoneses Es el footage Es la grabación japonesa Y solamente... Es reutilizada, güey, sí Y solamente graban las partes Con actores americanos cuando no tienen la máscara Pero todo lo que incluye Las peleas con máscara y peleas Son los actores japoneses, ¿no? Sí, güey, es este... ¿Qué? Ajá, es este... Furage ¿Cómo se dice fur... Perdón, güey? Furage recuperado No, no, no Quiste decir furage japonés Ok Pero, ¿cómo digo la palabra furage? ¿Es este video? Ajá, sí Es video japonés Grabaciones Grabaciones japonesas, ajá Y este... Lo rechazaban, y lo rechazaban, y lo rechazaban, güey Y este... Y lo estuvo vendiendo Como por ocho años, güey Y no querían Y nadie quería No manches Ajá Es muy... Es muy tonto, güey Y es muy, este... Infantil Ajá, güey Pero, pues... Esa es la falsa, güey Ay, caí en un bombón No sé si podamos con... No creo No, ahora Quizá un poco más tarde Y ya, güey Lo compra y se va... Bueno, total que al final... Este... Pero, es que Bomberman Te sirve para abrir otros... Ah... Vamos Vas tú, güey Voy yo Es defensa, ¿no? Ajá Vamos al graf No sé si quiero ser like, güey ¿Tú qué opinas? No, no Tú no... A ti no te conviene No Ah, no No Ah, no es estamina, ¿sí? No No voy a darle No, dude Ah, claro Tienes toda la razón, Dani Ok 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 Me voy a unir Ok Me voy a ir A... ¿Por qué no te vas al guardián? ¿Cuál es el guardián? Ah, no Fist attack Este, güey ¿Weapon resist? No, este Y el de arriba Te dan fist attack Ok Va ¿Y estoy bien con este? Ajá, nada más Es que sí, güey ¿Este lo tenemos? No, lo que pasa es que el otro es este Ese sí lo tenemos Pero este Tiene tres espacios, güey Ah, va, va, va Vale Vas a entrar como mar Y como Ed Estoy pensando en Power Rangers, Dani Perdóname, güey Ah, ya no es Derrubaron a Onira Güey ¿Qué más pasó con los Power Rangers, dude? Pues Como que Decidieron enseñar el capítulo piloto a un montón de niños, güey Con prueba de control Y les mamó, güey Les mamó de inmediato Y dijeron Ah, no, güey Sí, sí, hay que hacerlo Go, go Power Rangers Pero pues eran solamente ¿Sabes cómo supe que las actrices eran japonesas, güey? ¿Cuáles? ¿Los actores en general? Ajá Pues es que, güey No sé si te acuerdas, güey Que había en el Power Rangers Eh ¿Puedes moverte? Este Había unos vatos, güey Que había como un niño Que según se hacía más alto Uy, ya sé Que según se hacía más alto Cuando se volvió a Power Rangers, güey Estaban jugando malabares, güey Estaban como que No sé Como que viendo cómo parchaban esa madre Ah, ¿a poco lo dice, güey? Ah, estaban viendo así de No, pues Hay que ver cómo Cómo logramos conciliar el aspecto americano Con lo que ya Ya viene de Japón Y ya Ah, pero dijeron, güey Lo que vamos a hacer es Cambiar de equipo cada año Entonces vamos a poder vender más juguetes Porque a fin de cuentas Muchos de esos programas Es algo de lo que me enteré hace poco Se hacen para vender juguetes No para No como Con una narrativa real, ¿no? Pues Igual Y las personas que escriben los shows Si les interesa hacer como Algo de calidad A mí sí me interesaría, güey Ese tipo de cosas, güey Pero No espera hacer La 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 intención principal Muchas veces es vender juguetes Eso le pasó igual a A las tortugas ninja, güey Y a las polipoket No manches Están muy pesados Estos bastos, güey Verga, güey Para mí el mejor Pinche ranger Es Puto Tommy blanco, güey Tommy blanco No Tommy verde, güey No, Tommy blanco Ok, supongo Voy O vas Vas Ok ¿Por qué es superior el Tommy blanco, güey? Güey, porque Tiene un traje muy rifado El Tommy verde tiene una flauta Daga, güey Que saca Godzilla, güey Ya sé No mames, güey Si es mejor el verde, güey No, porque es malo, güey No, acuérdate que se vuelve bueno, güey O sea, sí, pero cuando es verde Es malo Y luego se vuelve bueno Y luego regresa como el blanco, güey No es cierto, güey Ay, Daniel No vas a venir a mí a decirle Los Power Rangers La chingada, güey ¿Cómo estás todo mal, cabrón? De la cabeza, güey Empieza siendo malo Pura O sea, sí Pero se vuelve bueno, güey Ajá, güey Se vuelve bueno siendo verde, güey Su última etapa de ranger verde, sí Ahí está A eso me refiero, cabrón Ajá, güey Pero pasa más tiempo No mames, güey Ah, no mames, güey Estás bien Pa' que te calles, güey Pitudo, güey Y luego pasa más tiempo De su historia como ranger bueno En esa como que saga Haciendo ranger blanco Además el traje está más cool No me gusta la daga que habla, güey Paz No, güey Me da miedito Más cool No, mejor ¿Para arriba? Pa'lante y pa' atrás Con calma Güey Es mejor el verde, güey Tiene como una armadura además ¿Qué? Ey El pavo ranger blanco Está todo pendejo, güey 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 ¿Sabes qué, güey? ¿Qué vas a saber? ¿Qué vas a saber tú de pavo ranger? Y luego Tommy regresa, güey Como ranger El ranger negro, güey No, regresa en En Dino O sea, sí, güey Pero también llega a ser el rojo En ranger CEO, creo, güey Si no me equivoco ¿Qué fue la generación que le siguió a los Mighty Morphin? Llega como el rojo en ranger CEO Y luego se va a la verga por un buen rato Y luego dice, güey Como que quiero varo Y regresa en Power Rangers Dinotrueno A hacer el Dinofuria, Dinotrueno Tienes razón Perdóname, yo estaba mal Y luego, ajá, güey Es como el más sabio ¿Eso qué, güey? Es para que Para pendejos Vámonos Puedes entrenar espíritus aquí, güey Para que tengan Más defensa Menos ofensa Nunca logré como Graspear bien esta área Nunca lo logré Vas contra mí Quisieras, mijo ¿Qué, güey? Tú pindijo que estás, güey Luego Power Rangers en el espacio, güey Ajá La generación Las generaciones que menos éxito comercial tenían En cuanto a juguetes Eran las que Los Megasorts eran carros, güey Porque decían Si quiero un carro Me compro Transformer Entonces Eran chidas cuando eran dinosaurios Y los podías transformar Los podías combinar Pero cuando O animales, ¿no? Ajá, güey Pero cuando los Sorts ¿Eran carros? Eran carros, güey Pues decían Pues están los Transformers, güey ¿Es en serio, güey? Esto lo dicen en el documental En el documental, sí Todo me conquistás, Eran, la neta ¡Échasela, güey! ¡Échasela! Ahí viene, ahí viene ¡Ay, no, mami! Erni, no Erni, no Voy a ir contra Harry, güey Creo que va a ser nuestro último combate ¿Anota? Sí Perfecto, güey Me voy a la verga Ah, no Pa' que nos Pa' que nos pinche Cancelen el video, güey Ah, no, güey No está monetizado Vas, 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 güey Ya empezaste Supongo que es la versión completa Ah, ok, ok Está, está cool, güey A mí me late así No mames Ah Ah, no, mames Sí, sí Les daban unas megamadrizas, güey ¿Te has visto, Daniel? Güey ¡Go, go, Power Rangers! ¡Ah! ¡A huevo, güey! Yo sería, güey El ranger puto, güey El ranger rojo Yo sería el ranger azul, güey Ajá, güey El ranger azul era gay también, güey Yo no dije que era gay Yo dije puto No, eran gay Hacían cine porno gay ¿Esto es un hito, güey? No Eso es contra Tráfrica, güey Güey, Zordon me da miedo, güey ¿Viste la película? No, güey Yo sí ¿Puedes desconectarte? Ya basta de mamadas Las que me das Denle like, güey Porque trae una comedia, Daniel, güey De haber sabido que traía ese material, güey Hubiera venido mejor preparado Traes tu mejor juego, güey Ya Estoy celoso, porque Yo sí sé oitarme a este güey Todo pendejo en la verdad Chinga tu culo Paz, güey Agarra el té ¡Ay! Se comió tu queso ¡Era el corre! ¡Ay, ya! Ya estuvo bueno Se agarró tu queso, güey Ya estuvo bueno de tanta mamada Bandamax, vamos a ver si ya podemos subir algún nivel ¿Te late? No sé de qué hablas De las habilidades, güey Ah, bueno A ver, bandita ¡Sí, güey! ¡Sí, podemos, güey! ¡Ah, güey! ¡Hoy! ¡Hoy! Tenemos 39 Meteor Mashes Los meteóricos, güey Lo meteórico Endless smash holding ¡Ah! No sé si Cuálte el té, güey Cuálte el té Ah, mira, este es Breaking ability Makes stopping easier When walking or running Pero luego ¿Qué nos quedarían? Nos quedarían Defense When healthy Mmm... No lo sé Tú dime Nos alcanza nomás para uno Nos alcanza para dos Si agarramos Este No, espera Nos alcanza para estos dos Igual Cualquiera que sea de 20 Smash holding Ah, bueno, pues ya Ya la agarraste Y... Y esa mamada, ¿no? Sí, porque está mejor que Defense When healthy, ¿no? Porque si no estamos healthy Muy rápido Muy seguido Nunca, güey Yo creo que vamos a cortar Este video acá, güey Yo también lo creo, güey Y nos vemos en la próxima, güey Recuerden Go, go, Power Rangers ¿Dónde está el Mouser? Hijo de tu Pink Floyd Te voy a partir tu Mouser ¿Ven lo que les digo, güey? ¿Ven lo que les digo, güey?